hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la serie documental de fórmula 1 ground the impossible fórmula 1 story bueno como todos sabemos esta es una serie documental que solamente tiene cuatro episodios de hecho de hecho tiene una sola temporada y como sabemos se ha estrenado pero exclusivamente en eeuu por disney plus acá en latinoamérica se estrenó por star plus que obviamente star plus es lo mismo que disney plus y bueno como todos sabemos está está como yo ya le dije al principio es una es una docu serie que de cuatro partes que se enfoca en él en el exitoso director técnico de fórmula 1 ross fraun recordemos que hoy en día ross fraun es el director deportivo de la fórmula 1 cuando dirigió su propio equipo que llamó brown que brown gp y bueno y cabe mencionar que el equipo brown gp es hasta el momento el primer y único conjunto de fórmula 1 que ha sido campeón tanto de pilotos como de constructores en la el único en la historia la fórmula 1 que ha sido tanto campeón de pilotos como de constructores en el mismo año de su debut y bueno recordemos que compró para la temporada 1009 compró al equipo honda que se retiraba y recordemos que bueno también cabe recordar que brown reemplazó los motores honda por los motores mercedes benz en ese momento y bueno recordemos que después de su exitosa y efímera historia vendió este equipo a la marca mercedes benz quien era su proveer quien es su quien era su proveedor de motores el cual sigue siendo hoy en día el equipo mercedes benz el cual como sabemos fue campeón entre dos mil catorce y veinte veintiuno teniendo como más como 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 más ganador al británico luis hamilton con el cual ganó seis de sus siete campeonatos aparte de que el germano finés nico rosfer fue campeón en la temporada 1016 bueno bueno eso es eso es en cuanto algo de historia de este equipo el equipo brown gp y bueno ahora les voy a mencionar la ficha técnica bueno es de género documental formato life action está dirigido este estado q está dirigida por daryl goodrich está interpretada por kino rips y philip shipar es el encargado de la composición de la música como yo ya le dije tiene cuatro capítulos precisamente bueno sus productores ejecutivos aparte de kino rips que es el producto que es el actor también están también sin doyle y también en il ducanson y bueno y y simon hammerson es el productor el productor principal y los ejecutivos sólo ya antes mencionados la la compañía productora son all three media uned y nor one television y bueno como yo ya le dije el canal original es disney plus y se y se estrenó de manera oficial el 15 noviembre del año 1023 es decir hace ya casi un mes y bueno y en cuanto y en cuanto a los en cuanto al reparto bueno los que se interpretan a sí mismos son kino rips quienes aparte ser el el actor principal es también uno de los productores ejecutivos también está simon brighton como director del equipo honda y y otros que se interpretan también a sí mismos son el británico jenson button piloto con el cual en 2009 fue campeón con el equipo brown gp y ross brown que fue director de ese equipo director técnico director deportivo y dueño de ese equipo y que hoy en día es como yo ya le dije director director deportivo de la fórmula 1 y bueno y además quiero decirle que esta es una buena serie para mí de hecho no la vi completa pero de hecho yo ya voy en el capítulo número 3 de esta voy ya en el tercer capítulo de este de este cómo decirlo esto de este de esta serie documental y me encanta como fanático de la fórmula 1 poder verlo a pesar de que nunca he sido fanático del equipo brown gp pero igual me interesó mucho como fan de la fórmula 1 y del automovilismo ver este este capítulo y bueno y con esto finalmente doy por finalizada esta reseña adiós camifuera chao